No hay nadie como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú, Jesucristo eterno salvador, oh poderoso vencedor, no hay nadie como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú, Jesucristo eterno salvador, oh poderoso vencedor, vamos a coronarlo con nuestra alabanza en esta mañana, ¿estamos listos? No hay nadie como tu Señor, no hay quien pueda hacer lo que haces tú, Jesucristo eterno salvador, oh poderoso vencedor, no hay nadie como tu dogs, Jesucristo eterno salvador, que estén en el amor a la muerte tú venciste tu vida eterno Señor no hay nadie como tu Señor que pueda ser lo que haces tú que es tu eterno salvador tu poderoso vencedor que es tu amor que es tu Señor que es tu desvile tu adoración que es tu eterno a la muerte tú venciste tu vida eterno Señor te coronamos que es tu Señor que recibe adoración que es tu desvile tú venciste tú venciste tu vida eterno Señor vamos a hacer una cosa iglesia vamos a hacer una cosa vamos a repetir este coro pero cuando diga cuando digamos te coronamos todos todos juntos como pueblo de Dios nos vamos a postrar si nos vamos a doblar y vamos a decirle te coronamos y cuando digamos te celebramos todos juntos vamos a dar un fuerte grito de júbilo amén entonces te coronamos ahora vamos a platicar te celebramos te celebramos a la muerte tú venciste tu vida eterno Señor te celebramos que es el Señor Jesús recibe adoración te celebramos a la muerte tú venciste mi vida eterno Señor te coronamos Señor te coronamos Señor te coronamos Señor ¡Woo! te coronamos te coronamos que es el Señor Jesús recibe adoración te celebramos a la muerte tú venciste tu vida eterno Señor te celebramos te coronamos que es el Señor Jesús recibe adoración te celebramos a la muerte tú venciste tu vida eterno Señor eterno Señor eterno Señor eterno Señor el Señor ¡Aleluya! te coronamos Señor te coronamos por siempre ¡Aleluya! te coronamos